Hemos tenido oportunidad de platicar que era el objetivo de este viaje, realmente que viéramos si estábamos compaginando bien, cuáles habían sido nuestros errores, qué es lo que ha estado pasando en nuestra relación. Y bueno, lamentablemente el clima no ha estado muy bien en Tampico, nos ha tocado lluvia, pero de igual manera fuimos a la playa, a la Plaza de la Libertad, a la Plaza de Armas, paseamos a la Laguna del Carpintero. Como reina del jurado estoy muy hermoso de mi ciudad que me vio nacer, que yo estimo mucho y pues son momentos que yo he compartido con mucho cariño con Brenda. Qué bueno, Kike, está siendo muy, muy cansado. Y también me gustaría agregar que pues Adriana Díaz, por su buen desempeño en el programa anterior, ella sea pues la reina del jurado. Muchas gracias, Kike. Así es, Kike. La lideresa, la lideresa, la lideresa. Y ahora aquí es una monarquía, el público es el que opina, el que toma la decisión, la lideresa es Sonia Labra. Mira, mi querido Poncho, perdón porque te interrumpa, pero ya hay lideresa, yo soy la reina, es diferente. Líder, reina. Más arriba, es más arriba. Ay, cuera, con chica. Y entonces Silvia, ¿qué viene siendo? La princesa. Yo no los pongo, líder, reina, princesa, todo hay. ¿Qué me dijo? Pues si eres princesa, está más abajo. Está bien, yo soy una princesa. Hay de todo, hay niveles de todo, princesa, súper princesa, lideresa, no lideresa, compañera. La condesa, reina madre, madre naturaleza, es la lideresa, todo. Eh, pues entonces, ¿qué onda? ¿Qué hace?